Como saben ustedes, Bankia está cumpliendo los requisitos de capital que marca el gobierno. Somos la gente que pasa por nuestra vida. Su ilusión, su coraje, su confianza. Cada uno va dejando una pequeña huella y entre todos, dan forma a lo que somos hoy. Por eso, aunque crezcas, tu gente sigue siendo tu gente. Y no importa el tiempo que pase, porque siempre seguirás a su lado. Todo un futuro juntos.